Hola amigos, soy el Dr. Percy Nevado, cirujano plástico, y hoy les voy a hablar de Michael, un joven de 24 años que viene por un problema de pecho agultado. De él vamos a hablar a continuación. Hola, me llamo Michael Baltazar, tengo 24 años, y me voy a someter a una operación de ginecomastia con el Dr. Percy Nevado. Bueno, es incómodo, ¿no? Cuando a veces haces esporte y te cambias frente a los demás compañeros, estar con pechos más grandes de lo normal, ¿no? También ir a la playa o lugares donde no requiero usar camisetas. El pecho agultado lo tengo desde niño, toda la vida lo recuerdo, no siempre tenía el pecho agultado. Michael viene a consulta porque desde adolescente se sentía mal. Él había presentado sobrepeso y tenía los pechos agultados, de tal forma que siempre usaba BBDs para que le presionen y a la vez una ropa ancha para poder ocultar este agultamiento que tenía en sus pechos. Cuando me miro al espejo veo unos pechos demasiado grandes, ¿no? Que para un hombre no es, ¿no? Al Dr. Percy Nevado sigo su canal de medicina, donde podían casas de personas que tenían mi mismo problema, el antes y cómo han quedado, ¿no? A raíz de eso me contacté con medicina extraordinaria. Una señorita muy amable me atendió, me sacó una cita con el Dr. Percy Nevado. El Dr. Percy Nevado es un gran profesional, sí, te explica muy bien cómo va a ser, cómo se va a llevar a cabo la operación. Sí, mi familia sí me apoya, ¿no? Porque es algo que desde pequeño he tenido y mi familia sí, ahorita que esté más grande, me dice que se nota más, ¿no? Por ello siempre me acompañan para hacer las consultas, para la cirugía y todo. Hola, Michael, un gusto en conocerte. Soy el Dr. Percy Nevado, cirujano plástico. Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Dr. Percy, ¿qué tal? Hace un tiempo tengo una ligera vuelta en mi pecho. Ya. No sé si se puede retirar. ¿En qué forma te incomoda y cómo te sientes? Me incomoda cuando uso camisetas apretadas. Se suele ver la protuberancia, ¿no? Y cuando voy a la playa o a la piscina, a lugares que no requiera una camiseta, a veces me pongo un vidrio o algo, ¿no? Te voy a examinar, te retiras el polo para ver la cantidad y las zonas que voy a tratar, ¿ya? Este es un pecho abultado, ¿no? Está bien abultado. Tienes el abultamiento también en la zona preaxilar, zona de pecho y acá en esta zona, ¿no? A ver, de este lado. ¿No? Igual tienes un gran abultamiento acá y el abultamiento va hacia la zona axilar y preaxilar en esta zona. Entonces, tú tienes un problema de pecho abultado. Este problema se puede ver a ginecomastia o a pseudoginecomastia. La ginecomastia es la presencia de glándula y también tenemos acá la presencia de grasa en la ginecomastia. En cambio, la pseudoginecomastia es un pecho abultado por grasa localizada que es muy difícil de bajar. Al examen no noto glándula, pero el momento verdadero para saber qué es, es el momento de la cirugía. Te voy a dar los exámenes prequirúrgicos. Cuando tengas los resultados, te comunicas con nosotros, nos envía los resultados y programamos la cirugía. Muy bien, Michael. Entonces, nos vemos en el momento que te voy a operar. Muy bien, Michael. Llegó el día esperado. Evalué tus exámenes y están dentro de los valores normales. Dime, ¿cómo te sientes? Sí, estoy muy emocionado por este gran cambio. Ya, perfecto. Entonces, ahorita te tomaré fotos, hago el marcaje de las zonas que voy a operar. Pasemos, por favor, para tomarte fotos. Voy a iniciar la cirugía de Michael, una cirugía para disminuir este pecho abultado. El doctor anestesiólogo ha iniciado con la sedación. Él está semidormido y yo voy a colocar la anestesia local. Esto tiene dos objetivos. Aspirar la grasa con más facilidad, hacer que se disminuye el sangrado, que la grasa salga más clarita, amarilla y con poca sangre. Al terminar la aspiración de la grasa, evaluaré si es que hay presencia de glándula y si hay la presencia de glándula, hago el corte para retirar. Muy bien, vamos a empezar. He concluido la cirugía de Michael. Le aspiré la mayor cantidad de grasa acá en la parte pectoral. Como ven, inclusive queda un poco hundido. Y revisando si es que hay la presencia de glándula, no la hay. Aquí esto es grasita, grasa, grasa, tejido, piel. No hay presencia de glándula. Entonces, el caso de Michael se trata de una pseudoginecomastia, donde el abultamiento de los pechos se da principalmente por el acúmulo de grasa localizada, que es bien difícil de bajar. En un mes y medio vamos a ver los resultados de Michael. También se le ha indicado que se restringen los alimentos, que haga una dieta balanceada, para que el resultado quede mucho mejor de lo esperado. Nos vemos entonces acá en un mes y medio. En la evaluación, al mes y medio después de la cirugía, él venía efectivamente con un pecho plano y ya se le notaba en su semblante una tranquilidad y ya estaba usando ropa más pegada. Esto estaba pero bien abultado acá. Se te hizo una aspiración de grasa en la parte del pecho, la preaxila y la axila también. Y ha quedado bastante bien. Tienes esto más presionado, tienes esto más plano, más plano, más plano. Acá también. Acá tenemos una piel que se está retrayendo, se está pegando. Por eso es importante que la faja la sigas usando. A ver, levanta un poquito. Muy bien, ¿no ves? Un buen resultado. Y lo más importante es que tú estés contento y la forma de cómo te vestías y cómo actuar en diferentes situaciones haya cambiado. Cualquier consulta, duda que tengas, no dudes en comunicarte con nosotros. Un gusto en atenderte, Michael. Después de haber obtenido un buen resultado, Michael se siente con más confianza para poder acudir a lugares públicos. Él, inclusive, ya ha asistido a la playa, a la piscina, ha podido sacarse el polo y desvestirse como no lo había hecho anteriormente. La verdad que me veo al espejo, me siento que tengo un pecho normal, sin nada de agotamiento, y eso me da alegría. Siento que he agarrado más confianza, me puedo mostrar abiertamente en camiseta, en público. Puedo practicar las actividades que antes no me atrevía a hacerlo. La ropa también ha cambiado, ya está usando una ropa más estrecha, más de acorde a él. El doctor Percín de Vago es un excelente doctor, me explicó cómo sería él en el proceso y los cuidados que tenía que tener después de él. El doctor Percín de Vago siempre ha estado pendiente de la recuperación. Los accidentes siempre más se han comunicado conmigo, también medicina extraordinaria, y mediante fotos me decían qué recomendación es seguir. Siento que la operación ha cumplido todas las expectativas con respecto a la manera física. Ya no encuentro abultamiento en los pechos y nada, está plano, y eso me da más seguridad. Amigos, cualquier consulta o duda acerca de ginecomastia, no duden en escribirnos y contactarnos a nuestros teléfonos que aparecen en pantalla, que con mucho gusto los voy a atender. Estoy agradecido con mi gestor y nadie de doctor Percín de Vago, ya que sus videos me informaron de lo que podía llegar a tener con la operación. Ahorita actualmente me encuentro satisfecho, gracias al doctor Percín de Vago.